No tienes derecho a verme, vení a llamarme cuando quieres Terminamos para siempre, que hacerá lo que no entiendes Esta vez no tiene caso, comenzó una nueva vida Para ti no tengo espacio, ya pasó la despedida Voy a cambiar mi destino, no lo podrás evitar Te recupero el tiempo que he perdido, si logro ir a donde nunca he ido Contigo no será, contigo no será Si me apasiona en plena madrugada y salgo a verla de una ilusionada Contigo no será, contigo no será Aunque te duela Sabes cuando te quería, sabes que por ti moría Pero el corazón se canta, de vivir en desconfianza Esta vez no tiene caso, comencé una nueva vida Para ti no tengo espacio, ya pasó la despedida Voy a cambiar mi destino, no lo podrás evitar Si recupero el tiempo que he perdido, si logro ir a donde nunca he ido Contigo no será, contigo no será Si me apasiona en plena madrugada y salgo a verla de una ilusionada Contigo no será, contigo no será Si me apasiona en plena madrugada y salgo a verla de una ilusionada Contigo no será, contigo no será Aunque te duela Aunque te duela Aunque te duela No será Aunque te duela Aunque te duela Aunque te duela Si me apasiona en plena madrugada y salgo a verla Contigo no será